Otras de las opciones para estas vacaciones de julio es aquí, en el Teatro del Carrasco Launtenis, está Opa Lala Payasos, de Opa Payasos. A partir de hoy, a las 4 de la tarde, te venís y hay un circo único. Lía Jaluf, responsable de Opa Payasos, me va a contar los detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, felices. Bueno, arrancan hoy. Arrancamos hoy. ¿Cómo estamos para eso? Estamos muy bien, muy felices. Es nuestra, no sé, octava, novena temporada de vacaciones de julio, así que con toda la emoción que eso significa. Y por primera vez acá, en el Carrasco Launtenis, haciendo Opa Lala, nuestro circo único. Felices, de verdad, muy felices. ¿Qué pueden ver? Un espectáculo para toda la familia. Exacto, a partir de los dos años y medio, tres, todo el mundo invitado. Y es una obra de circo. Entonces va a haber todas las cosas que hay en los circos. ¿Y qué hay? A ver. Y por ejemplo, hay acróbatas en los circos, hay malabaristas en los circos, hay ilusionistas en los circos. Tenemos un pequeño inconveniente. Ah, a ver. Pequeñísimo. ¿Ves? Que en este circo está Leandra y un único artista que va a tener que desempeñar todas las funciones. ¡Ah! Pero van a intentar disimularlo de la mejor manera posible. Bueno, un pequeño detalle. Pequeñísimo detalle. Pero bueno, entonces va a haber, de todo lo que hay en un circo, va a haber por acá. Todo y más. Nuestro circo único surgió en pandemia. Nosotros lo estrenamos en el Teatro Solís, en pleno 2020. Es una obra que amamos mucho y que tiene mucho corazón puesto porque era como una época muy difícil para los teatreros. Y bueno, hoy teníamos este desafío de tener que hacer un espectáculo en el que no hubiese mucha gente en el escenario y que pudiéramos hacernos coincidir con las distancias y toda aquella parafarnalia de épocas oscuras de la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, este circo único fue creciendo, creciendo, creciendo y al día de hoy, Opa Lala ha participado en más de tres festivales internacionales, muchas funciones en lugares insólitos y en teatros. Y estamos felices, es como nuestra obrita, así el bombón de obra que tenemos de menos personas y que más ha transitado y que más gente ha visto y estamos muy felices de hacerla acá, en Carrasco. ¿El público responde? Sí, sí, totalmente. Está buenísimo porque nosotros en general presentamos espectáculos para niños, pero termina haciendo esto, ¿no? De que las familias, las madres, padres, abuelos, tíos, la pasan muy bien y nos terminan diciendo, ¿no? Bueno, la pasé re bien. Siempre está esa expectativa de poder disfrutar cuando uno lleva a un niño al teatro. Claro. Y les prometo, les prometo de verdad que es un espectáculo en el que la van a pasar muy bien. ¿Están a partir de hoy hasta? Hasta el sábado, todos los días, del 10 al 15 de julio, todos los días a las 4 de la tarde. En nuestras redes, en el Instagram de Opa, ahí aparece, Opa Payasos, aparece el teléfono en el que pueden reservar y comprar las entradas. Hay débito acá en la boletería, así que no va a haber problemas con eso. Vengan, vengan, vengan. Vengan a divertirse porque es otra de las opciones, además de que Opa Payasos ya nos tiene acostumbrados a espectáculos de muy buena calidad, con mucho cuidado, para toda la familia, como decía Lía. ¿Cómo sigue después el año? Me interesa. ¡Ay, qué año! Bueno, Opa tiene ahí unos proyectitos de tele también y de teatro y seguiremos haciendo teatro. Y en las vacaciones de septiembre se vienen muchos festivales a los que nos han invitado, por suerte. Acá en Montevideo está el Festival Rodamundo, que es un festival grandote de teatro para niñas y adolescentes. Y nos vamos también a Durazno, a un festival precioso que se hace por primera vez en el interior y vamos a estar haciendo Opa Lala, pero también vamos a estar interviniendo en el hospital, como solemos hacerlo acá en Montevideo. Y vamos a estar también con nuestra conferencia espectáculo en escuelas, que se llama Reír es el mejor remedio, donde contamos lo que hacemos en el hospital para niños y niñas de la escuela. Porque el camino este que ustedes en el hospital sigue. Sí, seguimos firmemente, intervenimos en el hospital, ya sea con talleres o con intervenciones de payasos. Bien, y eso es fundamental. Sí, y es algo que es nuestra bandera de orgullo también de hacerlo y seguiremos haciéndolo siempre que podamos. Bueno, pero por lo pronto, hoy, los esperamos en el carrasco. Sí, yo tengo que perifollarme un poco y estoy pronta. Rómulo está ahí ya entrenando porque necesita mucha energía para poner en ese cenar. Y gasta como mucha energía, ya lo vi que es como un gasta. Acalorado, ¿viste? Un poco acalorado. Un poco acalorado. Este invierno. Rómulo ya está pronto, así que falta Leandra y ya estamos. Ah, está. Buenísimo, Lía, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir, muchas gracias. Todo el éxito del mundo. Ay, ojalá, gracias. Lo vamos a encontrar en cualquier momento. Sí, sí. Bien, entonces la invitación está hecha. Ustedes pueden venir aquí al Teatro del Carrasco Land Tenis, Opa la La Payasos, el circo único. Otra de las opciones para ver, para compartir con los chiquilines, para dejar un poco las pantallas, que estábamos hablando tanto hoy de las pantallas, y venir a ver un lindo, pero lindo, obra de teatro.